La noche en que yo dejé mis esperanzas al tiempo Pude cantarle a un amor al que no tuve ni tengo ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mis sueños? Desalma la soledad por no tenerte en mis brazos La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos Los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando Si yo no siento el dolor, el que vive en ese encuentro Será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo ¿Dónde estará el corazón? El que sepa lo que siento, chacarera de un amor El que no tuve ni tengo, aquel que nunca existió Aquel amor de silencio Grítame de dónde estés a ver si un día te encuentro ¿Cómo será la canción de aquel que mira a los ojos De aquel que un día fue amor Del que vive sin despojos Sin conocer soledad, sin conocer lo que somos ¿Cómo estará el corazón? El que vive de recuerdos Recuerdos de un desamor Teniendo miedo al encuentro Que no sabe si es verdad Que no conoce si es cierto Si no te tengo será porque no quiero perderte Si no quiero conocer es porque quiero tenerte Y si no soy lo que fui Será por lo que fui Siempre chacarera de un amor El que no tuve ni tengo Aquel que nunca existió Aquel amor de silencio Grítame de dónde estés A ver si un día te encuentro